El poder femenino conquista la pantalla de Canal 11 y revista al día. Hoy estamos contentos de recibir a Melibeth Montes. Bueno, en realidad cuando era una niña jamás me imaginé estar en la televisión. Yo quería ser maestra en un principio, soñaba con eso porque me encantaba mi maestra de preescolar, me encantaba la manera como me trataba, me encantaba toda la dinámica que teníamos ahí. Pues me decidí por periodismo porque mi hermana es periodista y también mi padrino que era mi tío también era periodista y estaba metido en todo el mundo artístico y realmente sí me gustaba, sí me encantaba y de hecho nunca pensé estar en la televisión. Lo que a mí me encantaba era la prensa escrita. Yo soñaba con hacer crónicas como Rubén Darío, contar historias de una manera bastante descriptiva, pero imagínate que el destino me puso en la televisión. Para Melibeth, Dios y la familia son las bases más importantes. Es una familia bastante cariñosa, bastante amorosa, realmente personas muy importantes en mi vida como mi mamá, es una persona incondicional que ha sido un pilar fundamental. Realmente sí, cuando era chiquita era bastante estricta, también parte de mi adolescencia, pero realmente que sin ella yo no sé qué sería de mí. También una persona que no está es mi mamatela, una persona completamente especial y hoy en día puedo decir que es mi prometido, que ha sido mi mejor amigo por 20 años. Con trayectoria en la televisión nacional, hace dos años decidió dar un descanso, pero como la extrañábamos tanto, hoy está de regreso. Mira, realmente yo tenía muchos proyectos, estoy en la televisión desde hace ya 10 años, decidí tomarme un break también porque a veces la televisión la gente no lo sabe, es bastante entrega. Estás trabajando desde la madrugada hasta altas horas de la noche, fines de semana, o sea, realmente es bastante sacrificado y pasar en ese ritmo realmente te hace extrañar un poco tu casa. Pero ya tuve ese break de dos años y ya extrañaba la televisión un montón. La gente a través de las redes sociales ha sido maravillosa, ha sido completamente fabulosa. Amigos que te siguen, amigos que te preguntan por mi ternera, por ejemplo, por mis perros que le dan seguimiento a todas mis historias, a todas las cosas que les comparto. Y estoy sumamente agradecida y estar en la televisión y sobre todo en una revista matutina es entregarle tu espíritu, tu alegría, darle ese respiro. Porque realmente todas las personas tenemos problemas, pero sí a través del entretenimiento le podemos dar ese momento de alegría, le podemos dar esas recomendaciones y brindarle un amanecer sumamente especial para que arranquen su día como debe de ser, agradeciéndole a Dios, agradeciendo por un nuevo día. Ahora, siendo parte del equipo de Canal 11 y Revisa al Día, espera dar lo mejor de sí. El equipo ya lo conozco con anterioridad, es un excelente equipo y realmente lo que yo quiero es entregarle lo mejor de mí a cada persona que nos pueda ver a través de la pantalla de Canal 11, darle lo mejor de mí. Aunque tengamos mil problemas, es entregarle al público lo mejor de nosotros. Bienvenida oficialmente Melibet Montes a la familia de Revisa al Día y Canal 11. Hola, soy Melibet Montes, presentadora de la revista al Día y los invito a que nos acompañen todos los días de 7 a 8 de la mañana con mucho entretenimiento e información.